Listas, a correr las participantes, en la segunda valida para el juego de cinco y seis, Osbridge, al rompe, toma el comando, coloca un cuerpo, en el tercero de Furius, en el cuarto con Andrea, del primero al cuarto hay tres cuerpos, seguidamente para el quinto, baila ahora, en el sexto, la Taima se queda a la masía, cerrando el grupo, a escasos, siete cuerpos del primer lugar, pisan terrenos de los setecientos metros, Osbridge, hacia el segundo de Furius, en el tercero con Andrea, seguidamente trata de avanzar la graciosa por el lado interior, y con Andrea, igualmente, sigue metida en la cabeza, sin embargo, Osbridge, tiene el comando claro, en el segundo con Andrea, en el tercero de Furius, hacia el cuarto, Cenicienta, en el quinto, la masía, desemboca en la recta decisiva, Osbridge, con cuatro, cinco, seis cuerpos, de Furius, viene para el segundo con Andrea, para el tercero, la número siete, Osbridge, ahora con cuatro, cinco cuerpos en punta, va a ganar en gran performance, de extremo, extremo, ganó el siete, Osbridge, segunda de Furius, segunda de Furius, tercera con Andrea, cuarta la masía, quinto puesto para la princesa Janet, Cenicienta, y baila ahora, arriba en el último puesto, retirada de última hora, princesa Janet, el número seis, en pantallas de INH Televisión, el momento de la salida, de esta segunda, válida, las cinco, una alargada, sin atenuantes, y rápidamente, ahí se observa, el giro de la curva, final, y, Osbridge, Fácil, la llevo a Osbridge, resolviendo, Eduardo Cacique, con su conducida, y ganando, siete Osbridge, del ferálico, y, Osbridge, del ferálico,